Si usted busca el mayor símbolo, la mayor evidencia de que el sueño de la revolución socialista en Venezuela está muerto, si usted busca una mayor evidencia de que el gobierno venezolano ha traicionado los valores de igualdad, de justicia, de inclusión y de progreso, puede encontrar en las escuelas venezolanas, en el estado del gremio educativo, la mayor evidencia de esa traición, con un sistema educativo colapsado. Respaldamos la convocatoria que han hecho trabajadores del área educativa para este miércoles 19 de septiembre, donde se llama a hacer un pancartazo en todos los planteles educativos a nivel nacional desde las 10 de la mañana. Esto no es una lucha nada más de quienes están en la escuela o del que tiene un hijo, porque la verdad es que mientras destruyen la educación, afectan el presente, pero sin duda nos ponen cada día más un futuro más oscuro.